Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Rogue Company, un nuevo título desarrollado de la mano de los creadores de Smite, Paladins y demás, es decir, Hi-Res Studios. Es un título que va a ser free to play en no creo que mucho tiempo, pero ahora mismo si queréis acceder a él es previo a pago, 15€ la edición estándar con un par de héroes, y hay una edición creo que de 30 y otra de 60 si no recuerdo mal, pero va a ser free to play. Así que si no sentís la necesidad o no podéis, podéis esperar un poco y saldrá free to play evidentemente. Y la verdad es que estoy muy, pero que muy sorprendido porque tiene características muy interesantes, mezcla los saltos al mapa de un Battle Royale, no lo es, eso ya os lo digo de antemano, es un Hiro Shooter 4 contra 4 con dos boos de juego, uno con reapariciones y el otro sin reapariciones. Es una mezcla de los saltos, no sé, es una mezcla como un Battle Royale pero con CS, con Valorant y con los Hero Shooter, ¿sabes? Es una mezcla ahí un poco curiosa y creo que les ha salido algo que puede petarlo muy fuerte sin lugar a dudas. Además, ya os digo, podéis conseguirlo en PC, Xbox, Switch y Play 4 y lo bueno que tiene es que es tanto crossplay entre las diferentes plataformas como crosssafe entre todas ellas. Es decir, tú juegas en la plataforma que más te gusta a ti, la pones como principal y si quieres jugar en todas las plataformas, teniendo una como la principal, tendrás lo mismo en el resto de plataformas. Así que es bastante interesante y el crossplay funciona de la siguiente forma, si tú solamente juegas en PC, tanto en solitario o con una escuadra llena de jugadores de PC, va a mezclarte con gente de PC. En el momento que en tu escuadra metas a un jugador de consola, se mezclará y te buscará partidas de personas con PC y personas con consola en la misma partida. Pero si juegas en PC, jugarás con PC y si juegas en consola, jugarás en consola. Es decir, Switch, Xbox y Play juegan entre sí, PC con PC, a no ser que lo mezcles que entonces es todo. Y una vez dicho esto, vamos para allá porque la verdad es que es realmente interesante. Pero lo que sí que es realmente interesante es que después de llevar tantos años en esta plataforma, concretamente desde el 2006, llega el primer vídeo esponsorizado al canal. Y sí, no es coña, me hace mucha ilusión y además es un juego que conoceréis bastante de vosotros y es algo muy interesante. Así que este vídeo está patrocinado por... ¡Tadam! Raid Shadow Legends es un juego free to play disponible para iOS, Android y PC. El juego consiste en lo siguiente, tienes un grupo de héroes, te encuentras con enemigos y os dais de madrazos hasta eliminarlos. Puedes encontrar desde orcos, dragones, criaturas en las alcantarillas, no sé, de todo. Tienes un modo campaña donde podrás seguir repartiendo leches a los enemigos que te encuentres mientras subes de nivel a tus héroes. Y aquí está una de las mecánicas chulas de este juego y es que puedes subir aún más de nivel a tus héroes sacrificando a otros héroes plebellos que no te importan porque tú solo quieres repartir los mejores madrazos a los enemigos. Puedes conseguir una cantidad absurda de héroes gracias a los fragmentos misteriosos que puedes romper en el portal y así poder sacrificarlos en la taberna para subir a tus héroes preferidos. O en su defecto darle esta cerveza, que parece que en este universo la cerveza sube de nivel también. Tienes más modos de juego aparte de la campaña como el modo PvP donde podrás enfrentarte a otros jugadores. Así que ¿a qué estás esperando? Ve a la descripción del vídeo, clica en mi enlace y todas aquellas personas que os descarguéis el juego y completéis mínimo el tutorial apareceréis en la descripción del vídeo y recibiréis un montonazo de recompensas como 50.000 de plata, 50 gemas, 5 fragmentos misteriosos y muchas cosas más incluyendo un héroe llamado Hexweaver. Para recibir vuestras recompensas solo tenéis que ir al icono del cofre arriba a la derecha. Buena suerte y nos vemos en el campo de batalla. En mi caso, estoy jugando en la versión de PC y veis este nick de aquí arriba, ixtick.xy. Ese es el nick que podéis utilizar en la Epic Store porque este juego en PC está en la Epic Store o en la tienda de Fortnite para poder apoyar el canal. Simplemente cuando vayáis a hacer una compra en la Epic Store metéis mi nick, ixtick.xy. Antes de finalizar la compra, que hay un hueco que pone nombre de creador, lo pones, ves que te lo validan, haces la compra del juego que a ti te guste con los cupones gratis, los que sean, o en la tienda de Fortnite para los pavos y a mí me ayudáis evidentemente con cada una de las compras que hagáis. Así que os lo agradeceré un montonazo porque eso, quieras o no, va ayudando poquito a poco el canal. Y una vez dicho esto, chicos, vamos a echar una partida. Tenemos un par de modos que es Asalto y Demolición. Asalto es básicamente un rey de la colina con reapariciones, es al mejor de tres rondas. Y la verdad es que es el modo que más me gusta. El otro es básicamente como un Counter Strike. Básicamente ponemos una bomba, defendemos, atacamos y hay que evitar evidentemente que la detonen o que la quiten según el equipo en el que estés. Y además, lo curioso es que tenemos un sistema de compra. Estos héroes tienen habilidades activas y pasivas. Cada uno de ellos tiene su propio loadout para poder jugar. Son personajes que están bien diferenciados entre ellos. Antes de saltar al mapa, tienes que comprar las armas básicamente como si fuera un Counter Strike. En esta ocasión voy a jugar con Saint, que es básicamente el support, el que puede curar a distancia o curar más rápido a los aliados. Porque es un personaje que me gusta bastante, lo encuentro súper versátil y mola bastante. Ya veréis, ya veréis, es un juego muy, muy, muy curioso y puede petarlo muchísimo, ¿eh? Siempre al inicio de las partidas sale esto. Una presentación con esta musiquita, ¿sabes? Como yendo al campo de batalla. Vamos a jugar en Italia, en el mapa Icaro. Un mapa que está bastante chulo, ya os digo, son mapas muy pequeñitos. Eso es un 4 contra 4. Y siempre hay mucha acción. Vamos para allá. Estoy estrenando además, además, ojo, estoy estrenando además el monitor nuevo, 165 Hz y estoy flipando a unos niveles muy bestias. Mejor la de Serigel, Verdugo se llama aquí. Y vamos a poner que revivimos rápidamente a nuestros compañeros. Yo me pillé la versión de Switch, ojo, pedazo de versión, 60 frames en Switch, ojo. Pero estoy jugando la versión de PC, 165 Hz, así que a tope, vamos. Aunque en YouTube lo veréis a 60 máximo, pero bueno, da igual, vamos para allá. Mi ulti lo que hace es revivir a los aliados a distancia, ¿vale? Sale un dron, y si no le disparan al enemigo que está en el suelo, pues lo revivo, básicamente. Cuidado. Vamos a ir por aquí. Mira, lanza el dron. Vale, enviamos la parte, la zona, perdón. Increíble lo fluido que va esto, tío. Vale, fuera, se va a caer. Tengo la maldita manía de que corro antes de recargar y hacer la animación de recarga, tío. Y me pasa esto un mogollón de veces. Vale. Una vez ya reaparecemos, ya no tenemos que saltar, evidentemente. Es increíble, tío, lo del framerate. Lo de los 165 frames es espectacular, tío. ¿Qué te digo? Ahora 60 me parece poco. ¿Cómo me ha dado ahí? No lo sé, tío. Pero bueno, he pillado el punto. Y como veis, donde están las caras de los aliados y de los enemigos, hay unos nubes. A nosotros nos quedan 5 reapariciones y a ellos 8. Una vez nos quedemos sin vida, el que se quede con jugadores en la pista es el que gana, obviamente. ¡Wow, tío! ¡Madre mía! Me acabo de quedar loquísimo. Y por cierto, en este juego te desangras súper rápido, ¿eh? Es una locura, tío. ¿Me estoy reviendo? ¡No! Vamos a ver qué ocurre aquí. Vamos a ver qué ocurre aquí, porque tenemos el punto. Vale, bien. La tiga el bola un montón, tío. Muy buena. Vale, está ahí. Lo están quitando. Vamos a ver qué ocurre en esta primera ronda. Vamos a ver qué ocurre en esta primera ronda. Va, ganan, ganan ellos. A no ser que el último lo haga genial, van a ganar a ellos. Uh, está leído. Va, juega a distancia, ¿eh? Bueno, tiene complicado. Le pueden bordear enseguida. Uh. Le queda poca munición, ¿eh? Debería cambiar de hombro. Le coca la vida, no te arriesgues. No te arriesgues. Lo ha hecho fatal ahí. Lo ha hecho fatal. Pero bueno, lo ha intentado. Venga, bastante igualada la partida, ¿eh? Evidentemente, según como lo hagamos, pues tenemos dinero para la siguiente ronda. Y esta vez sí que caemos desde... Desde el avión otra vez. Es en cada ronda, básicamente. Voy a... Voy a mejorar esto. Y saltamos, chicos. Vamos a ver si podemos ganar esta ronda. Igualamos las cosas. Ya os digo, la versión de Switch es una auténtica pasada, ¿eh? Solamente va a 30 frames en la caída. Cuando cae se ponen 60 automáticos. Es... Es una gozada esa versión. Impresionante. Fue la versión que yo me pillé. Y esta versión de PC la tengo gracias a los drops. Porque este juego ya sabéis que se puede conseguir a través de drops. Vamos a intentar embordear. Hay que intentar entrar, chicos. Vamos, vamos. Venga, afuera Le revivo Muy buena, muy buena, chicos Buenísima, buenísima, nos vienen por la derecha Chicos, no, que nos maten a los dos, Dios mío Me vive, compañero Fuera Vale, le he tirado, le he tirado, al menos A ver si me reviven Uff, que igualada está esta partida, tú Le sentí todo bordeada, tío Uff, muy igualado, eh Evidentemente me elimina A veces sé que esta ronda, a no ser que hagamos muy mal Lo podemos hacer bien Nooo 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 Compañero Nooo Me he quedado en mitad de los dos No me lo puedo creer, vamos a perder esta ronda, tío Con lo bien que lo habíamos hecho Wow Ese cambio de hombro, que mal Que horrible Uff Ese cambio de hombro, que mal, tío Yo creo que se ha puesto nervioso Siempre queda el mismo, macho A ver, lo pueden hacer, eh Si lo hacen bien Bueno, no pueden pillar eso, tío No pueden pillar eso, tío No pueden pillar eso, nada Esta está perdidísima, tío Se puede remontar, eso sí Yo creo que lo podemos hacer bien, la verdad Y lo pillaron En lo que hay Ronda perdida Veamos Veamos Que podemos hacer Vamos con todo Esta Esta ronda Esta ronda Esta ronda era nuestra, eh Esta ronda era nuestra Totalmente Venga, vamos Vamos, chicos Que podemos Vamos a ganar, aunque sea alguna ronda, hombre Vamos, hay que intentar ganar la partida Pero vamos Por lo menos ganar alguna ronda, ¿sabes? Venga, tigue la vuelta Se veía bugueado, loco Madre mía, venga, va Jujo a poco Se veía bugueado, loco Poco a poco Venga, chicos Está ahí, está ahí, está ahí Fuera No, no Bloqueado por el escudo de mi equipo, tío Venga, va Vamos Tocadísimo, tocadísimo Muy tocado Muy tocado, qué bueno Qué bueno Vamos, hay que pillar, hay que pillar Perfecto Genial, eh, genial, genial, la verdad La han matado No puedo hacer nada del drone Hay a veces que me dan Y no sé cómo, tío Y no sé cómo me dan Cuatro, come de lleno Me gastaron de quebra, chicos No hay que liarla Que lo tenemos fácil Lo tenemos fácil Ves, yo no le doy, tío Ellos sí que me estaban dando ¿Sabes? Mira, ahí sí que le da Ojo el dato Bien, ganamos la ronda, chicos Vamos, poco a poco Un poquito de remontada Evidentemente cuando las Las rondas se alargan más Más posibilidades hay de comprar cosas Así que ni tan mal Te vuelves inmune que te rebelen los enemigos Hombre, tener un poquito de armadura Vamos a poner que cuando golpea un enemigo Revela su posición Que es una de las pasivas de uno de los personajes Concretamente el que tiene la máscara en el equipo contrario La máscara dorada Es una de sus pasivas Que cuando dispara Se revela durante unos segundos El... Al enemigo A través de las paredes y demás Y lo puede ver el equipo Con este personaje es una compra Vamos a esperar por si vienen por aquí Vale, lo pillan Quiero... No sé si arriesgarme Enemies have control Of the objective Captured Medio 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 Que locura compañero Que bien ha salido eso eh Wow de lleno eh Como saben que estaba ahí Nos están intentando dar la vuelta Y lo están consiguiendo eh Lo están consiguiendo Pero tío Porque estamos cayendo tan rápido Vale Pero revivele eh Es impresionante tío Madre mía Te he matado ¿Lo hemos conseguido? Y lo hemos conseguido Que pedazo de ronda tío Venga va Vamos poco a poco Me pillo Arramador adicional Y volverme inmune A ser detectado Nos la jugamos toda la última ronda Vale aparece en todo el centro Tensión máxima Ojo al dato Está siendo muy tenso esto eh Se tienen que confiar tío Es que mis compañeros no reviven Eso es lo que me da rabia tío Está ahí está ahí Vale Vamos Está ahí detrás tío Pero tengo que jugar con los ángulos Yo ok Yo ok Vale cubro esto Mira mira Pasa al lado de él Y no le revive tío Alucinante No sé que está pasando Alucinante No sé que hace mi equipo tío Pasan al lado No le reviven Que mal esta ronda tío Con lo bien que lo habíamos hecho en la anterior He hecho lo que he podido tío Pero mi equipo yo no sé que hace Aún así creo que ha sido una partida La mar de interesante Pero Yo no sé que hace mi equipo tío Pasan al lado de la gente Y no reviven O sea No reviven No reviven De hecho Tengo la sensación de que el comeback El casi comeback Ha sido Pues por mi Y a lo mejor alguno más De vez en cuando Pero Pero bueno No ha estado nada mal Me da pena no haber ganado la partida Pero Tío Tío que he hecho 25 eliminaciones He revivido a 7 He derribado Pues mira Ha habido otro que ha hecho más eliminaciones Pero He sido el primero en reanimar gente Entonces Aquí han fallado algo tío La gente que va por bajas Pues mira Pues por nosotros dos básicamente Porque el resto ha sido un poco Bueno Es que este no ha hecho ni el huevo Macho Pero bueno La verdad es que ha estado bastante Bastante Guay Aquí Podéis ver como es el juego Acaba de salir realmente Y esto promete muchísimo De hecho Lo veo un juego súper de eSports Pero muchísimo Se hacen competiciones Como saben hacer los de Hi-Res Con el tema del Smite y demás Con este juego Y le dan el soporte Que se merece Puede ser algo muy grande Vamos a tener que seguirlo de cerca Porque desde luego Es bastante llamativo Espero que lo hayáis disfrutado Un montonazo el vídeo chicos Esta casi partida ganada Esta casi remontada Que hemos hecho Al final no ha podido ser Pero Pero Joder Ha salido una partida muy interesante De ver creo Y ya os digo Esto en PC es una completa locura Una completa locura Pero ojo al dato Con la versión de Switch Ojo al dato Con la versión de Switch Que te elita Te elita Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo muy fuerte Hasta la próxima Y cuidaros mucho Chao